¿Hil querer? ¿Hil querer? Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Mando las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, llame el locuro, muare en la playa a mi lado Ni que hay pa' que esperado, quiero perder Kuduro, balanza, llame el locuro, muare en la playa a mi lado Y ese fuego que va a ficar pegado Oye, 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 oye Oye, 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 oye No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza coduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero ver en ese futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Ojo, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro. Ojo, 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 se llamare, no lo irás, viva, danzar, futuro. Ojo, 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 a lo espalda, tu, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza coduro. No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza coduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza coduro. No descanses ahora.